A toda velocidad estamos comenzando este segundo capítulo de Shadow of Mordor. Recordemos que estamos recortando todas las animaciones que lamentablemente no las podemos poner. Ya lo expliqué en el primer capítulo. Realmente son alucinantes, te digo que unas animaciones impecables que no las estoy ni siquiera mirando yo en privado, porque de bronca. Así que bueno, pero bueno, el juego está muy bueno. Y bueno, vamos a intentar ir haciendo una serie de misiones. Estamos siguiendo a Raja. Vamos a poner todo lo que es la captura del juego en sí, para evitar inconvenientes. Deberíamos buscar a Goroth. Hay una serie de misiones que se van a ir dando a medida que uno va avanzando en el mapa. Esto es un mundo abierto, con lo cual no es lineal, sino que hay que ir haciendo distintas misiones. Así que, acá estamos cortando cuellos. Es una pequeña animación que si fuera por cortar, habría que cortarla también. O sea, pero ¿y qué hago? No pongo nada. Pongo un papel tapiz negro. ¿Qué hago? Pero bueno, es lo que hay, como comenté. Es una lástima porque uno, con las animaciones, va ilustrando la historia, el gameplay en sí. Así está quedando lavado. Pero bueno, yo lo estoy disfrutando, yo me divierto como loco. Así que ustedes también, vamos. Vamos, diviértanse, ríanse, vamos. ¿Qué están tan serios mirando estos? Vamos. Estos están haciendo un fueguito, seguramente unos choricitos con un poco de ensalada. Antes de ir a dormir. Y acá tenemos que... Darle una golpiza al loco este que tenemos que darle por atrás. Esta es la gran perro, cuando te ataca por atrás, ¿viste? Esto va a ser meta correr, ¿viste? Así nadie dice nada. Acá estamos disparando con estas flechas. Debemos seguir las huellas. Creo que el juego está alucinante, muy bueno. Muy buen juego. No hay que mezclar... La política de... Dos productores inescrupulosos con el trabajo que está hecho, porque... Yo no mezclo eso, o sea... Realmente espléndido el trabajo que se ha hecho acá. Y ahora deberemos seguir al loco este, en la que vamos a tratar de obtener unas plantas, y luego envenenaremos una bebida en unos tambores, para poder ir eliminando a estas especies de orcos que hay aquí. De esta poción tienen que beber los productores de la Warner. Así no tenemos más... Así no estás privado de ver las animaciones que Forgamer te quería mostrar. Atención. Ponerle la poción. Acá estamos tratando de ir cruzando... Llegando a estos barriles. Y acá tenemos al Gollum. Que deberemos... Seguir, pero antes hay que despejar un poco la zona. Si no, el loco este no quiere aparecer. Se queda acobachado... Detrás de esas hojas. Y ahora sí, otra de las cosas espectaculares es que está lloviendo y las texturas están húmedas. Eso está, como yo siempre pregono, de que tiene que ser. Así que vale la pena que el juego pese 40 GB, porque por lo menos tienen texturas húmedas. O sea, como tiene que ser, si no, no le pongan agua. Así que bueno, sigue sumando puntos el juego en ese sentido. Acá estamos disparando flechazos al Otom Raider. Con la imprecisión que tiene el mando. Pero bueno, bastante bien. Realmente una gráfica increíble, una iluminación exquisita. De esta manera estamos ya avanzando hacia un nuevo capítulo de Shadow of Mordor.